El gobierno de Guerrero informó que hay 126 casos positivos de coronavirus, así como 363 negativos y 94 sospechosos. De los pacientes confirmados, 35 son trabajadores de la salud. Agregó además que hay 14 defunciones y 40 personas recuperadas del COVID-19 hasta el momento. Explicó que los 126 casos se concentran en 17 municipios de la entidad. Acapulco y Chilpancingo son los que concentran el mayor número con 61 y 27 respectivamente. La administración estatal señaló que ante esta situación acordó intensificar las acciones sanitarias e insistió a los ayuntamientos reforzar sus llamados para que la población no salga de sus casas y reduzcan su movilidad. El gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, exhortó a los municipios que cuentan con filtros sanitarios implementados por la propia ciudadanía o policías locales, evitar cometer excesos y afectaciones a los derechos humanos de la población. Por su parte, el fiscal general Jorge Suriel de los Santos Barrila comunicó que entre las medidas para evitar la propagación del coronavirus está la sanitización de 80 inmuebles, la entrega de cubrebocas y gel antibacterial, además de que sigue la campaña para prevenir saqueos en tiendas departamentales. Aseguró que se revisó el resguardo de almacenes de medicamento y alimento. Asimismo, agregó se reporta una disminución de entrada de autos hacia Acapulco en las últimas 24 horas.